Ay Dios mío, aquí hablando de letra fea. Muy buenos días. Acaba de ser entregada en la Registraduría Nacional del Estado Civil los formularios oficiales que le van a permitir a las comunidades recoger las firmas que al final terminen validando la posibilidad de una consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana para enfrentar el traslado del peaje, el purgatorio del kilómetro 13. Si bien las casetas ya están ubicadas con este mecanismo de participación ciudadana que ofrece la Constitución Política en Colombia, les va a permitir a las comunidades del kilómetro 15 y todos sus alrededores, veredas y corregimientos, emprender una lucha titánica para enfrentar ese grave problema que los afecta, que los impacta, no solamente a ellos sino a toda la ciudadanía. Recordemos que el mismo plan de ordenamiento territorial, el que se plantea por parte de la alcaldía de Montería, advierte que en la zona impactada también se van a presentar problemas porque allí se ha descifrado o se ha ubicado o programado lo que consideran la zona industrial. Recibido el documento, comienza la recolección de firmas. Don Oscar, muy buenos días. Buenos días. Sí, empieza ahora lo más titánico de esta lucha que es reunir 35.000, 40.000 firmas y algo superlativo que es después la votación que tenemos que lograr. La tercera parte del censo son alrededor de 120.000 firmas. Eso es un montón de firmas, pero yo quiero desde ahora empezar a apelar al orgullo de los monterianos, un orgullo que está siendo pisoteado por las entidades gubernamentales centralistas para que nos defendamos. No queremos hacer tabla rasa como lo he venido repitiendo, sino que el ganar esta consulta nos va a dar la posibilidad de interactuar con ellos de tú a tú, no desde una posición dominante de ellos, para darle el mejor arreglo a esta cuestión tan lesiva para nosotros del peaje. Y cuando digo para nosotros me refiero a todo Montería, que Montería está sitiada de peajes y el daño es inconmensurable. Ya lo estamos viendo, ya lo está sintiendo la comunidad empobrecida, lo estamos viendo los que tenemos cualquier otro tipo de necesidad de pasar para esa región o de salir de Montería, de manera que yo quiero apelar a eso, yo quiero aprovechar tu amabilidad, Gustavo, para invitar a toda la dirigencia política, no con ánimo de ningún tipo de partidismo, sino como dirigentes del departamento para que se unan a esta campaña, independientemente de si son conservadores, liberales, comunistas, de izquierda, lo que sea, porque es que lo que está en juego aquí es la sinuanidad. Yo quisiera más bien apelar a la sinuanidad, que es la que está siendo pisoteada, y por sinuanidad tenemos que entender también a una cantidad de gente que no nacieron aquí, pero que se han asentado aquí, que han sido recibidos amorosamente por nuestra perla del Sinú y que tienen que tener agradecimiento y amor por esta ciudad y tenemos que defenderla en ese contexto, en el contexto de que nos están maltratando el orgullo, el orgullo sinuano que tenemos todos que defender y a eso apelamos. Este es todo el grupo de los que han venido liderando, digo el grupo que ha venido liderando, no todos los que están, porque es un grupo significativo de personas, pero ellos es los que han venido a asumir este trámite en la Registraduría Nacional del Estado Civil y son los primeros en colocar las primeras firmas para enseñar a la ciudadanía que este mecanismo de participación ciudadana es importante para tratar de enfrentar lo que consideran, bajo vías legales y pacíficas, lo que consideran un abuso. Don Carmelo, usted también hace parte de este grupo interesante de apoyo, invitar a la gente a participar y a firmar. Humildemente les pido a los cordobeses, monterianos, vereda, corregimientos, a que se unan a esta protesta, no al traslado del peaje. De corazón se los pido, vamos a demostrarles a los señores del ANI que nosotros también podemos, que nosotros no somos los menos, nosotros somos más, nosotros somos el pueblo, nosotros somos la comunidad, nosotros somos más que ellos y vamos a demostrar que sí podemos. Por primera vez se va a sentar un precedente en Córdoba y creo que en Colombia que no nos hemos dejado dominar por la clase alta, por estos consorcios que son arbitrarios, que se acostumbran a comprar la conciencia de las comunidades. A nosotros, ellos no tienen plata para comprar nuestra conciencia y vamos a seguir en el mismo tono y en la misma forma, no al traslado del peaje. Y invito nuevamente al municipio de Montería por completo a que nos ayude en esta recolección de firmas y después en la votación. Gracias a ustedes. William, usted también se mueve en los barrios de la ciudad de Montería junto con el resto de los amigos. ¿Cómo empezar a hacer este trabajo también de conciencia entre la ciudadanía y que entiendan que esto es una labor más cívica y ciudadana que de participación electoral precisamente para las elecciones de octubre? Bueno, hoy empezamos un gran trabajo, creo que más importante que hemos hecho, al que ya le tenemos experiencia, que es buscar los votos. Hoy vamos a buscar unos votos, unas firmas, por el bien común de todo Montería. Aquí no vamos a tener en cuenta el color político, aquí vamos a tener en cuenta la comunidad en su totalidad, 100% vamos a trabajarles a hacer la recolección de firmas. Desde hoy estamos preparados. Y las mujeres también hacen parte de este importante trabajo, mujeres que se han convertido en verdaderas lideresas en este impulso. ¿Qué decirles a las mujeres, especialmente de esa zona, hoy impactada por el traslado del peaje? Que nosotros como mujeres sí podemos luchar por una causa y la lucha de nosotros fue al no peaje y seguiremos esto hasta el octubre. Y invito a todas las mujeres que se unan a esta campaña al no peaje y nos colaboren con la firma como mujeres. Y van a salir precisamente a los diferentes sectores y diferentes sitios de la ciudad de Montería y del departamento de Córdoba. En Montería van a hacer ese trabajo titánico, usted también ha sido un abanderado de este trabajo. Sí, nosotros con este resultado del formato de la recolección de firmas vemos que allí la comunidad se va a expresar utilizando ese mecanismo de participación ciudadana que nos da la Constitución Política de Colombia que es la consulta popular. Y ahí se va a preguntar a la comunidad si está de acuerdo el traslado del peaje o no. Entonces, que es la comunidad, el pueblo que decide es el que manda, no la imposición de Alán y del gobierno a trabajar un peaje sin concertar con la comunidad, sin socializarlo y sin concertar con la comunidad. Y los comunales efectivamente son los que están trabajando precisamente con los barrios, con los diferentes sectores de la ciudad de Montería. Aquí se demuestra que esto es un trabajo de la propia comunidad, de la gente de abajo, de la gente de la ciudad. Sí, sí, yo los invito también que nos unamos. Montería cumplió 242 años y ¿qué queremos? Que le regales esa firma para esta consulta popular. ¿Te sientes monteriano? ¿Te sientes capaz de darnos la mano? Firma en diferentes puntos, tanto en centros comerciales como en diferentes partes de la ciudad van a haber unos puntos para que tú firmas. Siéntete orgulloso de ser monteriano. Regálanos la firma para la consulta popular. Vamos firme. Y la zona rural también, que es quizás la más impactada, especialmente en esta zona de la ciudad de Montería. Amiga, hay que llamarle la atención al campesino también en esta zona. Sí, señores. Muy buenos días. Pues con esta noticia que tenemos, pues este mecanismo de participación, que es la consulta popular, estamos invitando a todo el sector rural para que nos apoye en esta iniciativa. A todas las mujeres rurales, a todos los hombres que están trabajando en el sector rural, que nos firmen esta propuesta, que es la que nos va a ayudar a salir adelante. Es la forma como están participando cada uno de ellos. Yo les voy a pedir el favor a los amigos que tienen el documento, que me lo presten porque ya voy a estampar la firma mía. Es una forma también de decirles a ellos que vamos a empezar a trabajar sobre este tema. Es una participación comunitaria y allí vamos a estamparlo. La firma de GS Noticias. En esta importante gesta por recoger las 32.000 firmas que se necesitan oficialmente, pero seguramente serán más. Van a empezar a trabajar con centros comerciales y los comerciantes que también van a ofrecer sus sitios para que allí puedan depositarse los formularios y que la gente pueda firmarlos. En la Registraduría Nacional del Estado Civil también se le hacen un llamado, especialmente a los transportadores que también están metiéndole el hombro al tema. Mototaxistas y muchas comunidades que están siendo impactadas negativamente con el traslado de este peaje. Los taxistas también han dicho nos vamos a sumar y han enviado cada uno de sus representantes, la Cámara de Comercio, asociaciones ganaderas, las diferentes corporaciones públicas están trabajando. Llegó la hora de forma pacífica y apegados a la norma, a lo que exige, a lo que muestra la ley de demostrar que también la ciudadanía puede ser concertada. Ya no lo hicieron en su momento, cuando debieron hacerlo, especialmente la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio del Transporte. Ahora tendrán que hacerlo validado a través de una consulta popular. Esa es la intención que ellos tienen. Ojalá se alcancen los votos, con el voto de todos ustedes, para impulsar esta jornada cívica y ciudadana. Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, feliz mañana para todos.